¡Hola! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí es el Juan Alaparato. No salimos de una que nos metemos en otra. No han pasado ni 10 días de latita antes del Saudi Arabia, que además no fue de puta madre. Y este domingo, Midja Maratón de Barcelona, Media Maratón de Barcelona, donde además, no solo vamos a ir a correrla, sino a intentar mejorar la mejor marca personal, que fue el año pasado, 1 hora 28 minutos 50 segundos, pues este año la vamos a intentar bajar. ¿Con quién? Atención, me va a hacer de liebre un campeón del mundo, un campeón de Europa y que además ha sido varias veces olímpico. ¿Qué? ¿Sabéis quién es? Aquí abajo en comentarios, like en, si tenéis ganas que hagamos vídeo en la carrera, que no sé cómo lo haremos, porque realmente seguimos corriendo muy rápido, y like en también de soporte, para ver si lo vamos a conseguir. ¡Vamos allá! Hoy, el tema escaleras será lo menos importante, va a ser ver de calentamiento, haremos unas tres series de mil escalerillas, tan poco fundido de ritmo, pero eso sí, todas corriendo, tanto la subida como la bajada, y después de esto, pues unas series guapas, a buenos ritmos, ritmos parecidos a los que vamos a llevar en la media, que van a ser aprox 4.10 del kilómetro. En algún momento 4, en algún momento 4.20, en algún momento 3.50 y pico, así que tenemos que estar preparados. Venga, vamos, 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 vamos. Aquí apretamos un poquito. ¡Vamos para allá! ¡Qué, Luquita, ¿cómo estás? ¡Oh, reventado! ¡Pero espérate, que viene la segunda tanda! ¡No! ¡Hija! Ahora todo es en llano, ya. Ok. ¿Te vale si quedamos con esta, no? ¿Eh? Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Te me puedes hacer la foto? Sí, dos, hombre. Son 5 euros la foto, ¿eh? O un esmorzar. ¡Qué mal, joder! Lo que prepareixes tú. Dame yo, ¿lo la hago, no? Vale, pues sí, ya lo hago. La fotógrafa buena. ¿Qué, de excursión o qué? Sí, íbamos a por el centro, pero digo, vamos a subir un poquito, ¿no? Pues aquí, para subir, tenéis todo lo que queráis, tenéis unas escaleras guapas. Vamos al Tibiago. Ah, pues sí, pues por aquí, por aquí llegáis, ¿eh? Tienes que subir aquí y a mano derecha. Ah, bueno. Ah, vale. Bueno, igual tienes algún caminito por aquí, ¿eh? Pero será por el medio del bosque. No, no, no. Tienes toda la razón. Esa, es verdad. Sí, sí, sí. Puedes o hacer la curva o subir directamente. Exacto, exacto. Venga, eres un crack. Bueno, un estropeado. Venga. Adiós. Contivas a mucha gente. Gracias, hombre, te lo agradezco. Hasta luego. Hasta luego. Ahí vamos. Hemos acabado el calentamiento, ya estamos en series y ahora nos tocan dos kilómetros seguidos de series a 3.50, 3.52 del kilómetro. Esto nos va a servir para que en la media, cuando haya momentos donde hay que apretar, recuperar tiempo, llevar el cuerpo activo o ir prácticamente al sprint, justo ahora, el miércoles, pues cuatro días antes de la carrera, lo hayamos activado al máximo, le hayamos quitado el carboncillo y sepamos que, a nivel mental también, los pulmones, las patas y la cabeza responden a estos ritmos. Vamos, venga. Vamos, venga. Bueno, jabalís, ahora sí, kilómetro de recuperación. Me he dejado ahí el hígado, los riñones y lo que haga falta, pero esto nos irá de lujo para la carrera el domingo. A ver, ¿por qué hacemos todo esto? Para que os hagáis una idea, yo estoy acostumbrado a ir a un Ultraman y el tercer día cascarme 84 kilómetros a 5.40, 5.45 el kilómetro, durante ocho horas. Con lo cual, lo que toca hacer en la Mitja Marató de Barcelona, para mí es como un puto sprint en el que voy así todo el rato. Cuando te acostumbras a la ultradistancia, hostia, tus músculos, tus tendones, tu reactividad, tu corazón, se acostumbra a durar mucho, pero muy lento. Mientras que el domingo hay que salir a 4.10 en el kilómetro 1 y durante 80 minutos, 87, hostia, 4.10, 4.10, 4.10, lo que para mí significa ir al sprint. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Likens si hay ganas de vídeo y likens si creéis que lo vamos a conseguir. ¡Vamos, vayá! Vale, locos, ya volvemos a estar otra vez en series. En este caso veis una serie más tranquila, 4.8, 4.10 el kilómetro, que es el ritmo constante que tendríamos que llevar en la media, desde el kilómetro 1 hasta el 21. Bueno, la verdad es que la sensación es que el cuerpo aguanta, las patas aguantan, pero no es lo mismo hacerlo en una serie, aunque hablando y grabando, que hacerlo durante casi una hora y media seguida. Bueno, jabalís, por cierto, hablando del Ultraman, tres semanas lleva 232.000 views y 11.000 likes. Os dejo el link aquí abajo, para los que no lo hayáis visto. y os quería preguntar por qué os ha gustado tanto. Por la música, por el guión, por cómo está grabado, por qué es un Ultraman y el Ultraman nos flipa, por qué ganamos el doble maratón, por las pelis que hemos metido o por qué estuvimos hasta el último día peleando sin tregua por la victoria. Bueno, vosotros mismos, hoy ets. Aquí os dejo un poquito y link aquí abajo. Y domingo, otro examen. A ver si sacamos matrícula, sobresaliente, notable, aprobamos y suspendemos. Pero en actitud y ganas, lo vamos a dar todo. ¡Vamos para allá, Luquita! ¡Nos vemos, jabalí! ¡Vamos! Onda raíz, alto tronco, florida, ramazón. Clavado en el centro del mundo se alza un árbol sin espinas, un árbol de esos que saben darse a los pájaros. En torno al árbol giran las parejas bailanderas, ombligo contra ombligo, ondulando al ritmo de una música que despierta a las piedras y enciende el hielo. Sometida a invasión continua, a continuos bombardeos y tiroteos, por mucha muerte que venga, por mucha sangre que corra, el árbol de la vida sabe que jamás cesará.